Música Bueno señores continuamos en este gran tour a la colección de nuestro buen amigo Juan En esta ocasión nos va a presentar todo lo de Hot Wheels Que Juan veo tu colección de Hot Wheels y digo wow tienes muy buenas piezas Y hoy seguramente para aquellos que sean fanáticos de estos grandes carritos Y también por qué no para aquellos que no conozcan tanto Vamos a llevarnos un gran aprendizaje y también nos vamos a llevar un gran taco de ojo Por ello señores antes de comenzar no olviden regalarnos ese poderoso like Suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones Para que no se pierdan de todos estos videos Pues Juan ahora si te vamos a dejar aquí que nos expliques toda tu colección Porque hay muy buenas piezas y seguramente tienen grandes historias Así que señores saquen las papitas, la botana, la bebida Y prepárense porque nos vamos a dar un tremendo ofrecín de Hot Wheels el día de hoy ¿Qué tal amigos? Pues bienvenidos aquí a su casa Miren ahora les vamos a presentar lo que es Hot Wheels Pues miren le podemos empezar por lo básico lo que todo mundo conoce Hay gente que dice bueno son tipo son Hot Wheels comunes y corrientes Pero no hay de todo tipo Desde los de 20 pesos hasta juguetes de convención Que obviamente son más elevados los precios Pues mire tenemos aquí este juguetito Que es un básico Todo esta parte de aquí de esta pared son puro básico Que literal te los encuentras en Walmart de a 25 pesos Pero la cuestión de que en la caja hay una caja que viene con 72 piezas En esa caja vienen como unos 10 o 8 Hot Wheels Que son como que las más cotizadas para la gente De película Miren por ejemplo tenemos de Star Wars Tenemos de las tortugas ninjas, de Barbie Esta hilera es de Batman Todas estas son de Batman La que sigue son de Rápido y Furioso Me gustan mucho los Mini Cooper Miren como se pueden ver Tengo una que otra versión de Mini Cooper Y también cuento con los Super 3 Shenhon Pero ese ahorita les comentamos Miren aquí tenemos puro básico Pero obviamente yo tengo básicos Pero son como que los más cotizados ¿Por qué? Porque son los que más le llama la atención a la gente Bueno obviamente a mí también Y son los más cotizados todos estos Miren aquí tenemos Pura todo de Volkswagen Aquí son Volkswagen y Datsun Aquí tenemos puras Cool Combi Esta es la última Cool Combi que salió Que es la de Hello Kitty Que por fortuna la encontré con tarjeta corta Aquí tenemos otra marca que es Matchbox Que todos están muy padres también Pero como se dan cuenta casi no los colecciono ¿Por qué? Porque no saca mucho Está como que más limitado Pero están muy padres Y esta es toda la serie básica Toda esta Hay coches que a lo mejor Nuestros amigos del canal No conocen al de decir ¿Por qué algunos Hot Wheels son tan caros? Ahorita les voy a enseñar un Hot Wheels Que es muy cotizado Este es un Hot Wheels básico como este Pero se dice que por cada caja La caja viene con 72 coches Que por cada 5 o 10 cajas Viene un coche de este ¿Qué lo hace especial? Que trae una flamita dorada No sé si se alcanza a ver Trae llantitas de coma Y trae pintura especial Que se llama Spectra Flame De este tipo Pues mire Se le conoce como mateleros O así les quieren decir Yo no les pongo ningún nombre Así se les conoce Ellos son trabajadores Y obviamente destapan las cajas Y se encuentran estos Y pues tienen la opción de revenderlos Digo pues cada quien Es su trabajo Hace cada quien lo que quiera ¿No? En el mercado cuesta 1500 pesos ¿Por qué? No sé Pero a mí me costó 25 pesos En Walmart de Interlomas Tuve la fortuna De que habían 5 cajas Y pues las abrí Las abrí rapidísimamente Y antes de que llegara El de juguetería Y pues me quedé sorprendido Incluso tengo el ticket De que este De que me lo encontré Por 25 pesos Lo pagué por 25 pesos Ahí lo tengo con el ticket Y es muy especial Incluso el día que me lo encontré Pues la verdad Estaba hasta temblando De la emoción Imagínense Encontrarse un cochecito Que cuesta 1500 pesos En 25 Que me costó Mi intención nunca es venderlos Porque Pues no sé Me gusta mucho Como les comentaba A mí me Cuando me siento estresado Me siento un poco triste Me subo al cuarto Con mi hijo Estamos chequeando todos A lo mejor ya vimos Un coche una vez Lo volvemos a ver Y le encontramos Un detalle Que no habíamos visto Y la verdad Me pone tranquilo Estar aquí En el cuarto de mi hijo Pues miren Toda la línea Que tenemos aquí arriba Se le puede llamar Estos eran los primeros Como Premium Que salieron Que viene siendo Como estos Pues miren O sea Este es lo mismo Nada más Que esta es la primera versión Porque Nos damos cuenta En el tipo de tarjeta Que es más pequeña Pero los dos son los mismos Este Viene en tarjeta pequeña Pero trae llantas de goma Este es Tarjeta grande Y es el mismo Nada más Que pues como Todo va cambiando Esta era tarjeta corta Esta es tarjeta grande Pero es el mismo Pues miren También hay convenciones Aquí en la ciudad de México Que cada año Se están haciendo Y este es un coche De convención Se han de preguntar Pues que tiene de especial La verdad Es muy diferente Miren este Si lo tenemos abierto La pintura Pueden checarlo Los detalles Las llantitas son de goma La base Es de metal O sea Es un cochecito Hot Wheels Pero muy pesado Miren el detalle De las motos Por eso lo hace A lo mejor Tan especial Y tan caro Pero yo no los compro Por verles negocio A mi me gusta mucho Por ejemplo Este que lo puedo ver Así Abierto Pues está muy padre El nivel de detalle Es demasiado Me parece que cuesta Como 1500 pesos A mi me costó Creo 700 Pero por qué Porque lo compré abierto Este lo conseguí Abierto en balderas Miren Tenemos también esta Que es la Ecto La famosa Ecto Pero este Es de convención Pero Lo chistoso Que esta es fosforescente Cuando apagas Las luces brilla O sea Está muy 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 padre Y esta fíjate Que la compramos En balderas Hace como año y medio Y me costó 600 pesos Y ahorita ronda Los 1300 1400 me parece Pero pues no No les veo negocio O sea Yo los compro Porque nos llaman La atención Y pues No sé Nos gusta coleccionar Este tipo de coches Que tenemos de todos Básicos Y estos que son De convención Nos vemos en el próximo aquí arriba en esta hilera tenemos todos los de película tenemos muchos de película, este es el homero el homero rosa, normal porque también hay, me parece que un premium, que es como este retro, se le llama, ¿por qué? porque la tarjeta es más grande este se le llama retro ¿por qué? porque, pues ya es más viejo miren, si se dan cuenta, es muy diferente la burbuja, la burbuja de este es más grande que este, estos son más viejitos son como del año 2013, por ahí así y estos vienen siendo del 17 para acá y hay un homero de este que es este homero rosa que salió en esta versión con llantitas de goma, que ya el precio está elevadísimo como 1500, este todavía no, este como 250 lo encuentran en balderas toda esta línea es línea de películas, toda esta y también contamos con los famosos transport que tenemos desde el 1 hasta el 30, me parece que cortaban 34 yo nomás tengo 32 pero tenemos todos, todos, todos conforme iban saliendo los íbamos comprando miren, tenemos este muy especial que no sé por qué es el más caro de la serie que ahorita ronda los 1500 pesos 1300 y yo, cuando empezaron pues te costaban 450, 400 pesos pero conforme los vas coleccionando pues te das cuenta que son caros y van subiendo pero yo no lo veo por ese afán de vender algo todo esto no está nada a la venta todo es pura colección y es para verlos para apreciarlos que es lo que nos llama la atención y de este lado pues así va la numeración miren van enumeraditos todos van enumeraditos este es un nuevo casting también que salió que es muy cotizado no sé por qué pero todo lo golf en Hot Wheels y más si es Super Tracing Home es carísimo no sé por qué a la gente le gusta mucho el Wolf va la buena a mí también y se hace muy cotizado y ese Porsche que está ahí el número 17 el morado también es muy cotizado está muy padre pues miren aquí tenemos Premium que tenemos desde el más sencillo hasta los más cotizados casi toda la hilera de aquí hacia arriba los que no tengo con burbuja que es esta con protector no lo tengo con protector porque son de los más baratitos entre comillas y todos estos son las versiones de películas por ejemplo de allá de la esquina hacia acá tenemos la mayoría de Volver al Futuro que solo el que sabe nos falta la camioneta de Volver al Futuro pero la verdad está muy cotizada y no, no la verdad no pienso pagar dos mil pesos por un cochecito o sea si me lo encontraba colgado como el Super que les mostré de mil quinientos no hay problema pero aquí tenemos todas las versiones de Cazafantasmas y toda la hilera que está aquí son puras combis tengo me parece que la mayoría me faltan como unas cuatro unas cuatro pero el costo de las combis pues ya por eso no las compro pero todas estas están muy padres traen un nivel de detalle demasiado bonito por ejemplo miren esta me llama mucho la atención que es de Mario Bros miren está muy 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 padre la camionetita bueno es combi lo de los Hot Wheels tiene dos años lo que tiene mi nena tengo una bebecita de dos años y cuando nació este el día que nació pues mi hijo estaba así medio triste y le traje unos Hot Wheels le traje como cinco y de ahí no sé por qué nos invitaron a Valderas fuimos y ya esto toda esta colección de Hot Wheels lleva dos años lo que lleva mi nena y no se me empezó a llamar la atención porque antes pues te decían no pues un Hot Wheels de cien pesos doscientos tú decías pues como si yo los encuentro en Walmart de veinticinco pero no te das cuenta que el nivel o sea que Hot Wheels saca no sé juguetes bueno cochecitos muy padres todos estos todas estas combis hay combis que son muy cotizadas por ejemplo esta que les mostré es muy cotizada o sea estas son muy cotizadas yo en su tiempo todavía las compré a buen precio hace dos años las compré como en cuatrocientos pesos pero me di una vuelta en balderas y ya están en mil o sea son precios un poquito exagerados que igual ya no pagaría en su tiempo los pagué porque pues no estaba tan cotizado aquí miren tenemos la nueva serie bueno no la nueva serie verdad la primera serie de Rápido y Furioso que tenemos del uno al cinco y de aquí sigue la segunda miren aquí mi hijo tiene este que es el Yetta miren que está muy cotizado pero la verdad está muy padre tenemos los cinco cerrados y tenemos los cinco abiertos miren de esta serie como pueden ver este Yetta y este Eclipse son los más cotizados y ahorita acaba de salir la nueva serie de Rápido y Furioso que es esta que si se dan cuenta es el mismo el mismo casting nada más le cambian las llantas pero los dos están muy padres aquí tenemos también estos los llaman retros como les había dicho ¿por qué? porque viene la burbuja más grande y estos son de películas tenemos la la Mystery tenemos los de Homero tenemos los de Picapiedras las Tortugas Ninjas Reptar de Toy Story estos dos Spider-Man de Batman el Kid se han de preguntar ¿por qué tres camioncitos? tengo tres no sé me llama mucho la atención el detalle que tiene la tarjeta que es completamente blanca bueno a excepción de las letras y el cochecito también que es blanco y he tenido la fortuna de que en balderas obviamente no lo consigo barato pero fui al Rock Show y ahí he encontrado estas piezas a muy buenos precios ¿sí? ¿por qué? no lo sé a lo mejor no sabe la gente pero te los da precios accesibles que son 200 250 cuando en balderas valen 500 entonces por eso los he comprado porque los he encontrado a muy buen precio es que cada pieza tiene como que su historia por ejemplo los amigos coleccionistas de Hot Wheels se pueden dar cuenta que tengo a lo mejor piezas un poquito caras que es la primera edición que es este o sea corrimos con suerte de ir un día a balderas encontrar un amigo y me dice ¿sabes qué? me acaba de llegar un lotecito dice ¿te interesa este? le digo sí me puse a platicar con él como media hora y después de como de media hora me dice no dame 350 pesos le digo no ¿cómo crees? dice sí y la verdad entre amigos pues no le ves negocio o sea buscas que alguien más lo tenga yo luego a veces tengo también repetidos yo no los vendo yo busco cambios es mejor tener cambios y no andas vendiendo tus cosas muy caras ¿no? entonces con cambios haces más grande tu colección por ejemplo estos que los tengo repetidos los tengo para cambios pero casi nada más tengo estos repetidos ¿por qué? porque me llaman la atención estos son los 5 primeros coches que salieron de Hot Wheels bueno de rápido y furioso también tenemos estos destapaditos Pizza Planeta que está muy muy padre como les comentaba hay hay cada año convenciones de Hot Wheels que sacan este tipo de cochecito este tipo de cochecito vienen con una numeración miren por ejemplo este es el 1164 de 6000 que es baja también tengo la nueva combi de Juca que está muy cotizada pero esta si me tocó un número alto miren 5224 de 7000 pero digo no importa la verdad es tener la pieza miren están muy muy padres y este que es el último que ha salido de Jetta de convención del año pasado pero fíjense que todos los de convención traen número a excepción del Jetta porque la verdad no sé no sé si sacaron demasiadas piezas no lo sé pero no viene enumerada pero está muy padre el Jetta miren bueno toda esta colección de kart es de mi hijo esta colección debe de llevar como 8 o 10 años lo que lleva mi hijo pero todos son jugados esto si no no les tuvo compasión ni era jugar a choquecitos a chocar miren las llantas todos estos juguetes todos son jugados nada de que no los puedes jugar hijo o deja ahí no nada o sea él puede jugar con todo lo que quiera tenemos una gran colección de karts tenemos algunos me parecen no son cotizados pero son difíciles que viene siendo esta que es la mamá del corredor que me parece que se llama Francesco y esta que para mi para mi gusto son como que las más bonitas que tenemos en la colección y lo chistoso que algunas veces sacaron en la película al final de la película sacaron estos de Toy Story miren este puerquito o sea que chistoso miren no son de karts bueno la versión es de karts no pero son de otra película pues miren aquí tenemos unas nuevas versiones de Hot Wheels que se llaman ID miren como pueden ver me parece que traen pintura especial como los 3 Shenhon pero estos los puedes jugar en tu celular los destapas y abajo trae como un chip entonces lo pones en tu celular y te aparece una pistita y empiezas a jugar miren ahorita vamos a destapar uno que va a ser este el de Batman mira destápalo miren que que bonito coche por abajo por abajo traen un chip que es este cuadrito miren los niños se pueden divertir mucho en su celular escanean este código bueno es como código y lo escanean en el celular y les aparecen unas pistitas y ya empiezan a jugar en su celular y este cochecito les va a aparecer en el celular estos son los famosos Heidi este es uno de los más cotizados que es el TV series me parece de Batman y este es un kit y esta es la Mystery que es la que les había mostrado miren están muy padres para los niños o ustedes como papás cómprenle a sus hijos se van a divertir muchos muchos los niños con esto en su celular pues miren también como podemos ver tenemos de películas que hiciste los famosos de Barbie que en la actualidad pues están un poquito cotizados este ¿por qué? porque no trae tarjeta normal como un Hot Wheels miren es diferente pareciera un custom pero no si es Hot Wheels original y tenemos este que es la última versión que es el camper de Barbie pues ustedes si alguno le gusta o algo así pueden ir a Valderas ya los pueden encontrar hasta en 60 pesos este este como en 150 pero miren son para las niñas o sea hay para todos gustos papás que son los premium los basiquitos que para los niños más pequeños que no importa si los rayan que se pongan a jugar y tenemos los de convención que fueron los que les mostré tenemos de todo tipo y todos los precios tiene Hot Wheels y todas las versiones pues miren amigos con esto terminamos la colección espero les haya gustado pues miren si alguien está interesado en venderme algo que tenga algo de Lego este algún cambio no sé algo que tengan por ejemplo que me interese el NES me pueden contactar o búsquenme en Facebook estoy como Juan Roque ahí van a ver mi cara este digo ahí va a estar y pues muchas gracias les agradecemos todo todo lo que hacen por el amigo por el amigo Luis y por todos los seguidores y hay que darle un like para que esto siga creciendo pues señores terminamos ahora si este gran tour la primera parte fue revisar la colección de Lego ahora el buen Juan nos mostró toda su colección de Hot Wheels que nos da ganas ver todo esto y nos da ganas de ir de cacería la verdad muy padre igual cualquier duda pues ya nos comentó el buen Juan que ahí lo pueden buscar igual acá abajito en la caja de comentarios pueden dejar su opinión díganos cuál fue su pieza favorita cuál les gustaría tener y también déjenos qué les pareció la colección en general tanto de Lego como de Hot Wheels del buen Juan Juan muchas gracias aquí por la invitación gracias a ti gracias a ti por hacernos el favor de venir y de que todos tus seguidores vean nuestra colección porque nos emociona y pues también a los seguidores yo creo que les emociona ver una colección y ver las diferentes cosas que tiene Lego Hot Wheels y muchos juguetes si sobre todo más allá de un video de poderles compartir es la plática es conocernos entre nosotros coleccionistas pasar los datos yo soy coleccionista de Lego y de repente ven estas piezas ya armadas como que te motiva decir oye se me gustaría comprarla también los datos conocer un poquito detrás de las piezas que tal vez no conocemos mucho creo que eso es lo maravilloso así que señores espero hayan disfrutado mucho este video si así fue no olviden regalarnos ese poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo activarnos esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos pues también déjenos acá abajito en la caja de comentarios si les gustaría que hiciéramos más videos como este revisando otro tipo de colecciones yo creo que es padre porque los coleccionistas siempre tenemos grandes historias y que mejor manera de compartirlas con todos ustedes pues señores ahí está les agradecemos mucho porque hasta el final y nos estamos viendo en un próximo video chao chau 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 chau